¿Qué es el objetivo tecnológico 4 del proyecto i4S? En el objetivo tecnológico 4 del proyecto i4S nos hemos centrado principalmente en todo lo que son la creación o el diseño y ideación de pilas tecnológicas para la gestión, el mantenimiento, la explotación y la compartición de datos. Esto es muy importante por un motivo. Cada día estamos hablando más de compartir datos hacia el exterior con otras empresas, venderlos, etc. Pero para poder compartir o vender datos, estos datos tienen que ser buenos datos, tienen que ser datos de calidad. A día de hoy muchas empresas o organizaciones no disponen de herramientas de este tipo, con lo cual es importante que antes de pasar a compartir estos datos, realicemos un trabajo de gestión, de enriquecimiento, de mejora de esos datos, de evaluación de la calidad de esos datos, aunque sea a nivel informativo, para saber si hemos de emprender algún tipo de acción correctiva, de modificación, de mejora de las fuentes de ingesta de los datos de que disponemos, para con estos datos ya enriquecidos o mejorados pasar a una fase de adición, de términos de uso, de condiciones de acceso a los datos, para con todo esto ya definido, ser capaces de decir que tenemos propiamente dicho un producto, un data product, y entonces sí, irnos a esas capas o a esas iniciativas de compartición de datos y proveer ahora sí un dato, un producto de calidad que pueda ser consumido por otras empresas, otras organizaciones u otros investigadores, por ejemplo. Gracias.